El día de hoy les voy a dar un tour por la Escuela de Arquitectura del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Este edificio acá atrás le dicen Arizona, es un edificio exclusivo para la Escuela de Arquitectura, ninguna otra escuela está aquí. Este edificio fue construido en los años 70 y fue acondicionado hace unos 10 o 20 años para que fuera la Escuela de Arquitectura y el día de hoy vamos a conocerlo. El día de hoy en mi tour me acompaña Emiliano, que justo estudia arquitectura en cuarto semestre, ¿no? Así es. Él le sabe bien a todo este edificio, nos va a llevar a conocer las áreas más importantes. Bueno, primero en la parte de aquí abajo, en el primer piso hay un área de trabajo colaborativo, hay lockers, hay materiales que los alumnos pueden usar para realizar sus maquetas y también hay unos salones del lado derecho para que los alumnos tomen clase. Toda esta área era un almacén realmente que después fue adaptado para la Escuela de Arquitectura, por eso no parecen salones de clase normales. Y atrás de los salones hay una máquina de café muy interesante. El día de ayer o de antier, llevo esta nueva máquina de café. Está súper moderna porque pagas con tu tarjeta y aquí mismo te prepara el café. Creo que es muy necesaria, ¿no? Porque ustedes dueron muy poco. Sí, aquí nos llaman a dormir, mi noto. Los alumnos de Arquitectura tienen su propio repri para guardar su comida porque aquí viven todo el día y también tienen los microondas para calentar sus toppers. También tienen sus propias máquinas expendedoras o snacks un poquito más saludables. Hay lechita de almendra de chocolate. ¿Cuánto es lo más tarde que te has dormido por estudiar arquitectura? No, pues el edificio está abierto 24 horas. Aquí me he quedado, el semestre pasado sí me he quedado días seguidos aquí. O sea, días sin salir de este edificio. Sí. Qué intenso. Bueno, ahora aquí atrás de mí está el taller que se llama Impulso Urbano. Aquí los alumnos pueden venir a hacer maquetas o cosas más grandes que maquetas porque es un taller para ya usar maderas más pesadas y hay máquinas para cortar. Sí hay mesas de trabajo, hay ceguetas de todo tipo de material. Como se imaginarán, la carrera de arquitectura puede ser un poco estresante. Aquí tienen los alumnos espacios para desestresarse, como esta bolsa de box. De hecho, construyeron una maqueta que es casi casi de un tamaño casa mini. Vamos a ver. Emiliano, explícanos qué hay aquí. Pues esta construcción la hacen los alumnos que están en el bloque tercer semestre que se llama hábitat efímero. El concepto de esta vivienda se supone que es una vivienda en un concepto modular. Quiere decir que cada muro se puede mover, acomodar a como sea la necesidad del lugar. Se supone que este tipo de casas es un concepto, como digo, efímero. Sirven para, en ocasiones, cuando ocurre un desastre natural, alguna contingencia. Ajá, darle un lugar temporal a las personas donde vivir y que puedan dormir y estar a gusto mientras se reconstruye su casa o lo que sea que les haya pasado. Ahora estoy con Aida. Ella es estudiante de arquitectura de segundo semestre aquí en el Campos Monterrey. ¿Qué tal te ha parecido estudiar arquitectura aquí en el TEC? Me gusta bastante. Siento que el TEC le da una aproximación muy de la ciudad y muy macro. Se enfoca mucho en lo social y en lo ambiental también. Es importante mencionar que aquí en el TEC puedes entrar a la carrera de arquitectura de dos maneras. Una por el área de estudios creativos. Se enfoca más en el dibujo, en el diseño y en la creatividad. Y otra es el área de ambiente construido que combina la entrada con la carrera de urbanismo y de ingeniería civil. Y esa está como más enfocada en planeación urbana, matemáticas. Sí, ves mucho más física. Esa es la maqueta en la que tú estás trabajando. Es un estudio topográfico de una estancia del DIF que está aquí en San Pedro. Un estudio topográfico. O sea, esta maqueta es de las montañas. Cada nivel de cartón representa un metro de nivel en la vida real. Yo estoy en esa área. Yo estoy en ambiente construido. Me gusta mucho. Aparte como es un área muy chiquita. O sea, solo somos tres carreras. Y las tres tienen un chorro que ver entre sí. Como que nunca llevas una clase que digas, ay, como que eso a mí no. A veces los estudios creativos pues tienen que ser cortometrajes. Escribes una canción por música. Y pues tú en realidad quieres estudiar arquitectura. Sí, hay gente que está dudando entre estudiar arquitectura y diseño industrial, por ejemplo. Para esas personas puede ser mejor la entrada de estudios creativos. Pero si ya estás decidido a estudiar arquitectura, probablemente ambiente construido esté mejor. Yo creo que te conviene más. Y bueno, claramente no podía faltar un lugar para que los arquitectos coman cuando duermen aquí semanas enteras. Y en este lugar tenemos Green Shake. Es un lugar como de comida un poco más saludable, por así decirlo. Venden smoothies, venden sándwiches, venden ensaladas. Y está justo en la Escuela de Arquitectura para que tengan un lugar y no tengan que ir hasta campus a comer. O sea, tienen dos combos. Uno es un panini y una bebida por $130 pesos. Y el otro es un sándwich y un shake por $95 pesos. Está un poco caro, la verdad. Pero el combo 2 está mejor. Un poco mejor. Es que nos está platicando que el puestito de Green Shake, que ya hemos visto, lo construyeron alumnos de la carrera de arquitectura. Creo que los que van en octavo semestre. Y es con materiales reciclados, madera reciclada. Es con basura del TEC, literalmente. ¡Qué buen dato! ¿Qué te parece el área de arquitectura Arizona? ¿Te gusta? Está bien padre. Me gusta mucho que tengamos nuestro propio edificio porque llegas y todos están en el mismo mood. Pues es una carrera bastante bonita de arquitectura. Está bastante padre que tengamos nuestro propio edificio. Es una carrera muy pesada, como es bien sabido. Pero está muy padre el ambiente. Todo el mundo aquí se queda a dormir, a trabajar. Está casi todo el día aquí. Y los ves a todos como que estresados y emocionados al mismo tiempo con sus maquetas y todo. Está muy padre. Pero si te gusta, te la vas a pasar muy bien, la neta. O sea, yo realmente casi no veo arquitectos en el campus. Pero ahora sé por qué, porque literalmente tienen su propio lugar. Y aquí viven y comen y duermen y hacen todo. Es como la madriguera de los arquitectos. Así que si quieren estudiar arquitectura en el TEC de Monterrey, ya saben cómo será su próximo edificio. Bueno, gente bonita, eso fue todo por el tour por la Escuela de Arquitectura. Espero que les haya gustado mucho. Comenten de qué otras carreras les gustaría saber más. Suscríbanse, denle like y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.